Soy Carolina Mera, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Estamos hoy inaugurando o recibiendo el corazón de la diversidad que va a estar en nuestra facultad por una semana. La idea es sensibilizar con todas las temáticas y agendas que tienen que ver con diversidades, luchas contra las distintas violencias que atravesamos. Un corazón que trae colores, que trae alegría para ponerle justamente a esta batalla cultural que estamos dando.